Antes de jugar a Last Day, voy a poner por aquí un vídeo que es sobre el PC, el PC, el PC que está aquí, que está en lila, por cierto, la lucecita, y así pues pueden ver un poco el unboxing, vale, aunque este vídeo que voy a poner el unboxing, aunque lo van a tener igualmente en el canal de YouTube editado y tal, pero bueno, que ya saben que por aquí tenemos los componentes, que es de PC Componentes, nunca mejor dicho, la verdad. Así que voy a ver cómo se los puedo poner, pero me apago, apago y les pongo la fuente. Venga, que la gente quiere ver la maravilla que nos hemos comprado, gracias por tus funciones, espero que te den por el culo. Hemos llegado a esta parte en la que ya creo, que creo que ya se ve el ordenador, así que creo que lo siguiente es sacarlo, así que vamos a cortar y vamos a ver qué tal queda. ¿Qué les ha parecido? Suscríbete, dale like al vídeo y suscríbete.